En los capítulos 111 y 112 de «Love is in there», Deniz está en busca y captura y Eda y Serkan no pararán hasta encontrarle para que firme la nulidad de matrimonio. Capítulo 111 Y tras un día lleno de emociones, Serkan y Eda pueden empezar una nueva etapa pero primero tienen que solucionar el problema de la nulidad de matrimonio. Capítulo 11 Deniz y Selin todavía no han dicho la última palabra. Para que Eda y Serkan puedan empezar su nueva vida falta que se firme la nulidad de matrimonio y Selin tiene un plan. Falta anular el matrimonio de Eda y Deniz. No podemos permitir que sean felices. Si nosotros sufrimos que ellos sufran también. No firmes la anulación del matrimonio. De esa manera tendrá que resolverse con un divorcio y no podrán volver a casarse en casi un año. Desaparece durante todo el día y no firmes. Si nosotros somos infelices ellos también deben serlo. Y dicho y hecho, siguiendo las instrucciones de Selin, Deniz cierra su café y trata de abandonar Estambul. El tiempo juega en su contra. Tras descubrir que Deniz se ha fugado, a la pareja apenas le quedan cuatro horas para firmar los papeles de la anulación del matrimonio. Eda y Serkan intentarán encontrarlo desesperadamente con la ayuda de sus amigos y será Erdem quien lo localice justo en el momento en el que Deniz, ajeno a que le siguen muy de cerca, se pone en contacto con Serkan para ponerle aún más nervioso. ¿Cómo va tu búsqueda? ¿Has encontrado mi rastro? Le dice burlonamente, que está seguro de que le encontrará antes de lo que imagina. Capítulo 112 Eda y Serkan siguen buscando a Deniz con la ayuda de Erdem. Pero como era de esperar que acaba liándola, pensando que en el coche de Deniz va el propio Deniz en vez de Eda y Serkan, les encierra en un garaje. ¿Quién iba a pensar que Aydan, Aifer y Seifi acabarían atrapando a Deniz que se ocultaba en su tienda? Le trasladan a casa de Aifer donde finalmente acaba firmando los papeles de nulidad de matrimonio. Cuando las aguas parecen haber vuelto a su cauce, Melo atiende una llamada en el despacho de Selin que no se espera. El médico de Selin confirma que las pruebas han resultado positivas. Selin está embarazada. ¿Cómo se lo contará Eda? 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 Eda? ¿Qué es lo contará?